...especial atención en lo bella que está la presidenta del jurado. Que el embarazo le sienta tan, pero tan, pero tan... Una bomba total. Bienvenidos, hola Feli, hola Cris, hola Mari. Hola Feli, hola Juan. Bonaza. Mauri, gracias. Gracias Cari, bienvenido. Está cada día más linda, yo no sé si... No, no está cada día más linda, soy yo que la veo. Es una bomba total. Está así como, como... Claro, no sé, como renovar, rozagante. Sí, antes la piel se estira. Todavía no sabemos el sexo del bebé. Sí. Lo sabemos, el sexo del bebé, lo podemos decir. Todo el mundo pensaba una cosa. Upa. Son dos. No, mentira. No, imagínate. Terrible. Me muero. No, yo quería y sentía que era mujer. Sí. Pero es varón. ¡Es varón! Se viene otro. Se viene otro. Va a venir un sobrinito. ¿Tiene nombre? No, no está definido. Hay uno por ahí dando vueltas, pero no lo cerramos. Todavía no. No estamos todos, todas.